La puesta en escena de Petro Editorial Los Irreverentes La decisión del Consejo Electoral le ha caído a Petro como anillo al dedo. La apertura en la investigación contra su campaña, sustentada por las evidentes irregularidades, ha servido de despertador para el tirano que habita en el gobernante colombiano. El sabe que nadie va a darle un golpe de estado, mucho menos una investigación llevada a cabo por una entidad cuya falta de músculo es evidente. Es raro que en las campañas presidenciales de los últimos años no haya habido investigaciones. La diferencia es que en la de Petro, las ilegalidades son evidentes para todos. La amenaza no está en el golpe que Petro imagina, sino en el autogolpe que él mismo pretenderá. Eso es advertir que sacará a la gentuza que conforma su brazo de reacción violenta. Es una clara notificación de que no alcanzará las decisiones administrativas en contra de su campaña, y que pasará al ataque, posición en la que se siente más cómodo. Al fin y al cabo, su vida pública comenzó en una peligrosa banda terrorista. Petro no ha apuntado sus sus intenciones perpetuadas en el poder. Lo ha dejado claro tanto con sus palabras como con sus acciones. Desde la propuesta de una constituyente, basado por el intento de la senadora Soleta introducir la reelección a través de un acto legislativo, hasta la amenaza de sacar a la calle a una caterva de seguidores con la orden de incendiar el país. Hace poco, la fiscal Camargo, quien actúa más como amiga, sierva o esclava de Petro, emitió una directiva prohibiendo la judicialización de los terroristas urbanos, bajo el pretexto de que debe respetarse la protesta ciudadana. En otras palabras, cárcel para el expresidente Uribe por cometer el delito de oponerse, y libertad para los delincuentes que actúan como fuerza de choque del régimen. Pueden estar equivocados quienes creen que Petro improvisa y que su proceder errático responde a los efectos de las sustancias psicotrópicas que consuma diario. Esa es una lectura posible, pero es necesario hacer una interpretación más amplia, comprendiendo que el proyecto Petrista es ambicioso y peligroso. Sus enfrentamientos y desafíos al gobierno y a los poderes establecidos de los Estados Unidos pueden tener efectos devastadores. El irresponsable embajador en Washington cruzó una línea delicada al enfrentarse abiertamente al influyente congresista republicano Michael McCown, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, quien expresó su legítima preocupación ante las evidencias sobre las ilegalidades en la financiación de la campaña presidencial de Pérez. En lugar de actuar con recoro correspondiente, el agresivo embajador de Petro, Daniel García Peña, decidió desafiar a Macau a través de la red social X, pretendiendo darle una elección de democracia. En diplomacia las formas y las maneras son fundamentales. No es aceptable que asuntos de extrema delicadeza se manejen a través de redes sociales. ¿Quién es García Peña para insinuarle al presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso Estomiense que está aportando al respeto a Colombia por expresar sus legítimas inquietudes? Parece que el gobierno colombiano está interesado en distanciarse de los Estados Unidos y acercarse a países promotores del terrorismo como Irak. Es alarmarte lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la embajada de la República Islávica en Bogotá. ¿A qué se debe el crecimiento exponencial de funcionarios adscritos a esa misión diplomática? ¿Qué está trabando Petro con el peligroso régimen de los ayatolas? El pueblo Petro, evidente, alejará Colombia a sus antiguos aliados, establecerá alianzas con países donde no se respetan las libertades democráticas, desmantelará las fuerzas militares, fortalecerá el narcotráfico y el terrorismo, y así crear las condiciones para perpetuarse en el pueblo.